Música Música Enseñar también aquí cómo contactarnos a la red, es súper muy bonito. Música Y también para que la gente de este sector aprenda a manejar y a comunicarse. También la dinámica que hicieron ahora de integración y de saber usar el internet con el juego, pues los trata de instruir a la gente. Entonces me parece que es muy interesante. Música Les invito compañeros para que vengan y se inscriban aquí. Invito a los niños que participen en el Parque Esquí. Música Música